Música Música ¿Qué sabes con quién tengo el tracer de empezar hasta el vuelo de estar? Música Tengo que ser sincero, pues que un averito me acabas de tapar Música 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 No quiero olvidar el impulso que desde el principio era medio amor Ahora lo veo más claro, estaba en muerda su entrega de amor Recuerda mi cortocodazo, no llegué a pagar mejor la luz Si a ti no te hubiese encontrado, en su momento me viste lo que has dado Te mando la sombra tu gana